Quiero cantarte, oh Dios del cielo Alzar mis manos, tocar tu nombre Porque has vencido con tu poder La muerte y la esclavitud Tu nombre eterno es el Señor Dios de mis padres te ensalzaré Como un guerrero tú protegiste A tu pueblo librándolo Oh, aleluya Oh, aleluya Oh, aleluya Los carros firmes del faraón Creyentos ciegos de su victoria Corrieron tras la misión de vencer a tu pueblo elegido Pero tu Dios los detuviste Al soplo de tu ira del cielo Las aguas cubrieron enemigos El pobre pueblo cantó victoria por sobre la muerte De quien los convirtió en esclavos Oh, aleluya 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 Dios venció a la muerte, Dios venció a la esclavitud Y toda dicha de alegría reinará en tu corazón Porque la vida ha comenzado, perteneces a Dios Ya eres un hijo, un predilecto, llamarás a Dios el Padre Y Él responderá con su presencia, con el amor Dios venció a la muerte, Dios venció a la esclavitud Y toda dicha de alegría reinará en tu corazón Porque la vida ha comenzado, tú perteneces a Dios Ya eres un hijo, un predilecto, llamarás a Dios el Padre Y Él responderá con su presencia, con el amor Oh, oh 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 Aleluya